El Atlas iniciará su participación en la ida de los cuartos de final visitando al Monterrey y el retorno de los zorros a una liguilla llena de ilusión al plantel, ya sea por la dicha de proclamarse campeón del torneo o por la esperanza de romper la sequía de más de 60 años sin título. Así de grande es el entusiasmo rojinegro que el defensa Luis Gerardo Venegas afirmó que si Atlas es campeón se irá encuerado hasta la Minerva para festejar. No, yo creo que, no, ya ni mejor ni digo, me voy encuerado a la Minerva. Hicimos un buen torneo, estamos ilusionados en que podemos llegar a hacer algo bueno. No sirve de nada hacer un buen torneo y en la primera ronda te echen para afuera, ¿no? Para que la boca se me haga chicharrón y llegar a la final. Estamos muy ilusionados, se notan lloran en los entrenamientos, la alegría, las ganas de trascender, de poder hacer historia en este club. Yo creo que todavía se recuerda el campeonato del 50, creo fue el 51 y se recuerda a los de la vieja guardia. Imagínate que a uno le toque hacer historia y recordarme o recordarnos a todos cuando ya estemos viejitos. Ojalá sea así y podemos ser campeones y darle una alegría a la afición que se la merece.